¡Muy buenas mis Fredditsitos y Fredditsitas! ¿Cómo están? Aquí Freddots en un nuevo video y en esta ocasión nos encontramos en la sexta parte de probando la nueva beta de Plants vs Zombies 3. Estoy grabando ya pocos minutos después de haber terminado de finalizar, de grabar la quinta parte y quedamos acá en el nivel 43. Tenemos acá esto de rastrillo infinito y de sal infinito y estamos a nada de finalizar la beta por lo que en esta mismísima sexta parte vamos a finalizarla ya que estamos, ¿no? ¡Ojo! Nos acaba de aparecer este zombirito que iba a aparecer en la playa de la gran ola y nunca lo llegaron a agregar, solo salió en el trailer. Por lo que ¡Ojo! Vale, y va en unas ruedas, o sea que no va solo. Pero espérate, este zombirito va a aplastar nuestras plantas así como el zombictor y la zombipulta en... ¿Vale? Pero se está uno. Vale, la persona flora acaba de derrotar ese zombirito de inmediato. Pero tengo curiosidad de cómo va a funcionar este zombirito. No tenemos coltapultas, por lo que ¡Ojo! Tengo curiosidad, ¿cómo funcionas tú? Ok, aquí se ve. Pensaba que le iba a aplastar el frijol, pero no lo llevó a aplastar. O tal vez depende, tal vez no siempre aplaste. Aún no sé cómo vaya a funcionar este zombi. Y nivel 43, superado. Y vale, vamos por el nivel 44 a ver qué tal nos va. Vale, este zombi bajando es mucho más veloz. Sí. ¿Preparados? ¿Listos? Plan. Me acabo de saltar la intro de los niveles. Acabo de dar un click con el mouse y me la acabo de saltar la intro. Si escuchan el ruido de fondo, lo siento. Ya saben los vecinos y bueno. Por lo que una gran disculpa si se escucha bastante el ruido. Lo siento mucho. Pero espero que no molesten mucho en el video. Vale, sí. Son muy veloces bajando. Apisón a flor. Al ataque. ¿Cómo? Si le rompemos su rueda, suena... O sea... Ok. Momento de procesar lo que acaba de pasar. O sea que si los derrotemos aquí arriba, solamente rompemos las ruedas y ellos no mueren. No sé si serán más duros que un zombidito normal o serán iguales que ellos. Aunque en velocidad, era igual de veloz que un zombidito normal. Y nivel 44, superado. Tenemos ya más de 5.000 monedas. Increíble cómo no ha gastado ni una sola en toda la serie. Y voy a tratar de no gastar ni una sola. Solo por curiosidad. Y vamos a por el nivel 45. Y desbloqueamos a esta nueva planta. Se me olvidó el nombre. Y no sé cómo es esta planta. Pero de seguro el juego nos va a enseñar ahora mismo, ¿verdad? Que yo vi esta nueva planta y... He tenido curiosidad durante toda la serie de cómo es esta planta. Silver Sword. Ataca a los zombis. Vale. Los ataca en un área 3x3. Interesante cómo funciona el Silver Sword. Una buena combinación que se me vino a la mente. Es... Silver Sword. Y ajo. Les explico cómo. Si tuviera ajo. Lo a plantar aquí arriba. Aquí. O sea, en esta línea. Mira. Aquí Silver Sword. Saben que en estas dos líneas como ya nos... Lo habían traído plantados. Se aproxima una gran hora de zombis. Ponemos el ajo por aquí. Y listo. Se agregan el ajo a PVZ3. Créanme, voy a hacer muchas buenas combinaciones con Silver Sword. Y ajo. Y nivel 45 superado. Y vale. Vamos a por el nivel 46. Hasta el momento no nos han vuelto a mostrar otro Hard Level. O tal vez ahora me callan la boca y ponen los últimos niveles que sean Hard Levels. No lo sé. Pero me quedé como que con más ganas de enfrentarme a más niveles Hard Levels. Aunque por ahora mejor me callo. Porque quién sabe si llegue a perder. Hasta el momento solo he perdido una sola vez en todo PVZ3. Hasta el momento. Por supuesto no me gustaría volver a perder. Pero bueno. Pogli Zombies. Zombies de boliche. Ojo. Vamos. Vamos. A Piduna Flor. ¿Derrota ese zombie de boliche? Claro que sí. Vale. Zombie de boliche. Me da una idea. Si agregan a paraplanta. Pues creo que quedaría genial. Ya que tenemos acá el zombie de boliche. Tengo muchas ideas para PVZ3 la verdad. Por supuesto tenemos que recordar PVZ3. Aún sigue en fase beta. Como no tenemos a ajo. Se me acaba de ocurrir otra combinación con Cyber Sword. Y es. Hacer la estrategia que les estaba diciendo. Pero sin el ajo. Pero a cambio. Utilizar a las nueces y a los frijoles. Que creo que estaría genial. Utilizar los lanzavisantes. Sí, 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 sí. Se me acaba de ocurrir esta buena combinación. Sí que siento que me complicaría mucho la vida. Pero. No es mala idea. Ya que como no tenemos al ajo. Soy yo. Cyber Sword sonó como un yunque de Minecraft. Zombie de boliche. Me pregunto. ¿Comes frijol? Sí. Y derrotamos rápidamente al zombie de boliche. De hecho tengo curiosidad. ¿Cómo se llamará el Silver Sword en español? No tengo ni idea. Por Silver. Pero sé que tiene que ver algo con plata. Aunque lo veo así. Créanme que yo pensaba que Silver Sword era una planta gélida. Pensaba yo. Por aquí vale. Pero no es una planta gélida. No conjero a los zombies. Claro yo por el diseño pensaba pero no. Y nivel 46. Superado. Vamos a por el nivel 47. A ver que tal nos va. El zombie de boliche no ataca bien por su elevación. Interesante. O sea por la elevación de acá. Genial genial. Así tenemos una gran ventaja sobre el zombie de boliche. Vale. Estaría genial utilizar una peta cereza aquí. Pero no lo voy a hacer obviamente. Apisina flor. Lo siento mucho si de verdad se escucha mucho ruido de fondo. Pero bueno no puedo hacer nada. Pero igualmente espero que no sea una gran molestia. Un gran estorbo. Puedan disfrutar. De este posible último episodio de probando la beta. De la nueva beta de Pwz3. Y nivel superado. Vale. Vamos con el antepenúltimo nivel. El cual es un hard level. Por lo que ojo. Ok. Nos acaban de cambiar por completo. Esto aquí. Y tenemos. Oh oh. Tenemos los meteoritos de estos. Por lo que tenemos que tener mucho cuidado. Creo que en estos niveles va a ser muy complicado. Utilizar a la Silver Squad. Creo que es mejor. Poncho y no es frijol. Se nos está empezando a complicar mucho la cosa. Cuidado. Le acabamos de romper el cosa. Oh. Vale. El zombie con boliche. Ataca. A la planta que los ataquen primero. Ignoran a la nuez. Y salió nuestro uva de racimo al ataque. Que de hecho estaba viendo. Y no es uva de racimo. Sino que es uva de las iras de Pwz3. Héroe. Lo cual. Me quedé impresionado. Y tiene mucha razón. Porque claro. Pues la textura verde. Es más lógico que sea uva de las iras de Pwz2. Héroes que. Que uva de racimo de Pwz2. Vale. Y me cuento los zombies con boliche. ¿Y son muy fuertes? Ah vale. No. Pensé que le había caído un meteorito. Pero no. What? Que genial la animación de que. Se ve el zombie cañón de la lava. Este nivel para hacer un hard level. No estuvo tan difícil como el 38. En mi opinión. O tal vez porque ya aprendí. Aprendí a cómo van a ser estos niveles. O no lo sé. Pero. Se me ha hecho mucho más fácil. A pesar de que han venido mucho más zombies. Y estén con mucha más dificultad. Personalmente se me ha hecho mucho más fácil la verdad. Vamos. No lo planteé mal. Pero pues ahorita tenemos a los Ingress World. Que nos están ayudando. Y el antepenúltimo nivel. Superado. Nice. Y vale. Desbloqueamos. Una nueva lonchera de estas. De hora de comida. Y nos han dado un montón de potenciadores. Si no han dado muchos potenciadores. Significa que la cosa. Realmente va a estar difícil. No lo sé. Ah vale. Que completamos lo del girasol. Crece. Por segunda vez en la serie. Genial. Así que nada. Vamos a por el penúltimo nivel. Que no es un hard level. Y volvemos al jardín normal. Vale. Vamos a ver que tal nos va. Preparados. Listos. Planta. Tenemos tres oleadas. Y tenemos agua. Y no tenemos tenufares. Por lo que si tenemos agua. Y no tenufares. Vale. Esto es como para que probemos más en Silver Sword. Lo cual genial. Es como para que la gente le den una oportunidad a esta planta. Porque tal vez. Creo que a muchos. A diferencia del Bamboo Shooter. Creo que el Silver Sword. Tal vez no a muchos les vaya a convencer. Y además de que hay Water Surge. Aunque pregunta. ¿Por qué hay Water Surge? Si no tenemos tenufar. ¿Será algún error del nivel? ¿O acaso el Water Surge va a afectar a las plantas que tengamos acá en tierra? Que de hecho tengo curiosidad. Voy a plantar este Bong Choy. Voy a plantar este. Lo voy a plantar por aquí. El Silver Sword. Como. Como a Herstry Bong Choy el agua. No. Vale. Pero retrocede el Zombie. Este Zombie se acercó demasiado. Oh. No. No sé qué hacer ahora. Vamos a la peña. Bueno. Y este es el penúltimo nivel. Vamos a gastar potenciadores. What? Vale. Uvas de la ira salió a salvar. ¿No? Este Zombie fue. Bueno. No sé por qué me sorprendo. Si cualquier Zombie puede pasar por aquí sin ningún problema. Pero lo que no sé. Va más lento. Va más lento ¿no? Eh. Petasereza. No sé si usar un Jalapeño. Si sinceramente. Si. Creo que este nivel ha sido el nivel en que más potenciadores he gastado en toda la serie. Y siento que. Los he estado despreciando. Lo que prometí que no iba a ser. Pero bueno. Es el penúltimo nivel. Así que. No pasa nada. Imagínense que este nivel hubiera sido un Heart Devil. No lo sé. Pero que no sé. Tengo ganas de enfrentarme al Doctor Zombie. No sé si nos enfrentaremos. Al mismo que en el PBZ3. Pre-Alpha. Aunque se veía interesante. El concepto. Mucho troteñuelo. Están odiando. Vamos. Voy a dar ayuda. No, no, no. Voy a dar ayuda aquí abajo. No. No quiero ya gastar otro potenciador. Podría hacerlo sin problemas lo que me sobran. Pero me los quiero agarrar por las dudas. Porque siento que el nivel final. Va a ser ultra difícil. Creo que voy a tener que agastar muchos potenciadores. Nah. Creo que mejor debería dejar de que hemos de llevar el Zombie. Pero bueno. Y vale gente. Vamos. A por el último nivel. De la nueva beta de Plants vs Zombies 3. Interesante esta mecánica. Recuerdo que la vi en una imagen. Y me preguntaba. Hey. ¿Cuándo me voy a encontrar con un nivel así? Y resulta que es el mismísimo nivel final. Realmente lo difícil en este nivel va a ser esto. Y que me estén también lanzando meteoritos. Pero si no fuera por eso. Realmente el nivel estaría facilísimo. Y no tenemos Nenufares. De hecho voy a llenar esta línea de nueces. Y vamos a tratar de cuidar mientras podamos. A los Nenufares. Y creo que los Nenufares mejor voy plantando únicamente cuantapultas. Vale. Creo que aquí. Aquí se se merece una nuez. Porque ya él estaba en dirección así. Y vale. Hay que tener mucho cuidado. Por favor. Zombie de boliche. Ni te atrevas a quitarme el gasol. Mira que solo tengo cuatro. Porfa. Vale. Para hacer este nivel final. Y ser un hard level. Se me hizo demasiado fácil. Voy a ser sincero en eso. Se me hizo. Muy fácil. La verdad. Pero demasiado fácil la verdad. Mira. Solo porque este es el nivel final. Feta Teresa. Y ahora que me doy cuenta. El potenciador que menos usé en toda la serie. Ha sido el Jalapeño Gélido. Y eso que yo. He querido que este potenciador. Tratarlo de usar más. Porque tenemos el mismo Jalapeño Gélido. Que viene del PVZ Adventures. Creo. Pero del héroe sí que lo tengo confirmado. Del Adventures creo que sí también. Muy bien. Y pues. Esto ha sido todo. PVZ 3 entonces. Nivel final superado. Acabamos de pasarnos toda la nueva beta de Plants vs Zombies 3. Sigue siendo que para este ser el final. Como que no me sentí muy satisfecho para ser el final. Sinceramente. ¿Podemos volver a repetir el nivel? No. No podemos repetirlo. Gracias por jugar la pre-release versión de Plants vs Zombies 3. Pero nada. Recordemos que esto es una beta. Que estos 50 niveles son niveles de pruebas. Para ver qué opinan la comunidad. Yo sinceramente. Pues me encantó. Plants vs Zombies 3. Tiene un gran futuro en mi opinión. Me gustaría que lo apoyen la verdad. No olviden ir a calificar. Plants vs Zombies 3. Pues nada. Solo me queda decir. Muchas gracias a todos ustedes que han visto esta serie. No sé si la habrán visto completa. No lo sé. Igual. Subiré los gameplays. Los dejaré subido en el canal secundario. Para los que quieran ver los gameplays. Bueno mis fredditsitos y fredditsitas. Espero que les haya gustado bastante. Este episodio final de probando la nueva beta de Plants vs Zombies 3. Si es así. No olviden dejar su grandioso y suculento like. Y suscribirse al canal. De seguro muchos se estarán preguntando por el resto del modo historia. Y bueno. Si lo grabé. Pero sinceramente. No lo grabé del todo bien. Ya que. Se notaba bastante que no tenía ganas a la hora de grabarlos. Y si les soy sincero. Sinceramente ya no tenía muchas ganas de seguir grabando. Lo cual. Creo que lo mejor que debía haber hecho en ese momento. Fue cortar la grabación. Y grabar el resto del modo historia en otro momento. Pero bueno. No pasa nada. Hacer un breve resumen. Bien resumidito. Y es que. Nos encontramos con Douglas. Y bueno. Eso es todo. Sinceramente tampoco terminé de traducir todo el modo historia. Pero bueno. Lo siento mucho la verdad. Pero creo que pueden encontrar el modo historia. Subido en YouTube. O en internet. Investigando. Creo que lo pueden encontrar. Y además de. Bien resumido. Espero que les haya gustado bastante esta serie. A mí la verdad es que me gustó bastante. Tanto jugar como grabar. Plants vs. Zombies 3. Y bueno. Coméntenme acá abajo en los comentarios. Que opinan de Plants vs. Zombies 3 actualmente. Y si llegaron a probar esta nueva beta. Y bueno. Sin más que decir. Hasta la próxima. Mis Fredditsitos y Fredditsitas. Y bueno. Y bueno. Y bueno. Y bueno. Y bueno. Edit gu Observamos. Gracias por ver el video.